Chico si ustedes quieren hacer saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa si hemos recibido un nuevo video? Les traigo un nuevo video Este es con un nuevo video chicos Y así como podríamos ver de los shaders más bonitos que existen actualmente para Minecraft Pocket Edition 1.2 Básicamente chicos nosotros sabríamos de que actualmente, no sé ustedes Pero realmente actualmente Minecraft Pocket Edition está un poquito lagueado No Minecraft Pocket Edition va un poquito mal Y realmente muchísimas personas se están preguntando por qué, el por qué, por qué va así de fatal Y déjame decirles chicos de que básicamente es porque Minecraft está un poquito mal optimizado Chicos, si yo sé de que hay mil y una formas de actualizar de que vaya más fluido su Minecraft Pero déjame decirles chicos de que esto es un poquito más para allá Básicamente chicos, el día de hoy les traigo uno de los mejores shaders para Minecraft Pocket Edition En el cual el link de escala está caudita en la descripción porque se lo hagan y se lo descarga totalmente gratis Chicos, simplemente ustedes, lo que ustedes ya saben cómo hacer esto Lo único que necesitan ustedes es tener el S-File Explorer El cual el link se los voy a dejar caudita en la descripción porque se lo hagan y se lo descarga totalmente gratis También junto a los shaders Básicamente chicos, ustedes por ejemplo, supongamos que estos son los shaders Ustedes solo vienen y le dan acá Básicamente ya están totalmente agregados el mapa También ustedes se tienen que dar cuenta si no les funciona Pues básicamente hay muchos shaders que se vienen acá, se vienen básicamente a registrar acá Entonces lo único que ustedes hacen, lo hacen pues simplemente pasarlo para arriba Acá, lo pasamos para arriba y ya está totalmente agregado Ya está totalmente implementado a nuestro Minecraft Ya solo ustedes, pues de que jueguen, de que lo revisen, que miren que si va fluido Porque realmente si va fluido, déjenme decirles de que si va fluido Por ejemplo acá nosotros podríamos ver de que va realmente fluido Y realmente está súper genial, a mí me gustó cómo se miran los shaders Esos shaders dan una iluminación Esto lo que tengo actualmente no son los shaders chicos No, 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 no son los shaders Pero realmente es que yo los desinstalé antes Bueno, ya lo había grabado, desinstalé los shaders para que no me ocupara espacio Y pues básicamente ahorita que voy abriendo el video me dice de que tiene una corrupción de audio Entonces básicamente el video no se grabó bien El audio no se grabó bien Y el video por ende también está un poquito corrupto Entonces básicamente chicos, eso es lo que yo les quiero decir Realmente está súper genial Link de descarga, un poquito en la descripción porque si no lo han hecho lo descarga en total gratis Y ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Quieres más shaders? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye